bienvenidos a un nuevo episodio y hoy estoy con alguien a quien yo quiero muchísimo margarita bienvenida mi amor gracias amiga por invitarme yo feliz de estar contigo totalmente además hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que los emprendedores no solamente le va a encantar sino yo creo que se necesita sí hoy quiero que comencemos y voy directa a la cosa quiero que comencemos a hablar de la mentalidad que hay detrás del dinero pero antes me encantaría hacer una pregunta que siempre la hago a las personas que entrevisto quién es margarita pasos claro introdúcete bueno mira yo tengo 25 años como speaker como conferencista empecé aquí en eeuu empecé como de cinco de hecho 27 años empecé dando conferencias en ventas aquí en eeuu y en el año 2001 me dio un ataque pánico y con una depresión muy fuerte entonces empecé a estudiar la mente porque cómo podía yo además de claro tener la ayuda de los médicos que la tuve en ese momento y es muy importante pero yo quería decía no quiero depender de pastillas y medicamentos toda la vida y empecé a estudiar cómo funciona la mente cómo puedes verdad tener bienestar emocional entonces empecé también a entrenar a la gente en ese tema y empecé a ver que había una sed de esto totalmente enorme y hoy en día tenemos una empresa que se dedica a ayudar a los hispanos a tener bienestar emocional y financiero wow wow y bueno una de las cosas que yo he visto que tú inviertes en tu marketing y hay muchas personas que prefieren quedarse con sus negocios tranquilo y tú haces relaciones públicas te veo siempre en televisión y en medios pero también inviertes mucho en el mercadeo digital de redes sociales y has crecido tu cuenta o sea yo diría en un año y poquito o sea ya estás en toda la plataforma en millones porque lo has hecho y porque lo sigues haciendo porque yo creo que mucha gente comienza cosas y no las termina sí es muy importante entender primero lo que tú dices del marketing el más conocido le gana al mejor y eso tú y yo lo sabemos totalmente tú puedes tener un mensaje hermoso pero si nadie te está oyendo qué tristeza así o no entonces como yo tengo una misión mi misión es ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente entonces todos los días hay días que uno no quiere postear pero yo siempre me digo a ver margarita alguien te necesita al 100% a veces tú y yo lo sabemos total cuando ya uno tiene una comunidad tan linda y tal que a veces la gente te dice vilma lo que hoy dijiste yo necesitaba oírlo gracias fue como un mensaje que te mandaron y en esos días tú qué haces te ha tocado en época que te has desaparecido de redes sociales o te intentas mantener siempre no yo bueno tengo un equipo igual que tú entonces eso hace que no me desaparezca cuando era yo sola cuando yo era soy la soy la que factura soy la de publicidad soy la del café porque así empezamos todos totalmente totalmente entonces si había días que me desaparecía digamos un catarro o cualquier cosa pero ahora tengo un equipo entonces afortunadamente eso no pasa verdad porque tenemos un equipo que está encargado de tomar también espacios y sacar contenido de mis conferencias de otras cosas que yo hago las grabamos y entonces cuando yo no estoy creando contenido ellos están posteando contenido como se dice como reencauchado si no reciclando sabes por qué te pregunto esto porque la abundancia no solamente con el dinero y la mentalidad de diversificar y de amplificar nuestro mensaje de realmente trabajar nuestra misión es importante y muchos emprendedores no quieren invertir tiempo en eso dicen que no tienen tiempo yo digo que el que no tiene redes sociales no tiene un negocio tiene un hobby wow sí poderoso eso es una píldora de poder que yo creo que ustedes deberían apuntar ahí y dame ahora vamos a ir entrando en esto del dinero hay demasiado tabús yo fui a uno de tus eventos también aquí en miami y hablabas mucho de eso de cómo nos criaron a nosotros también le pregunté a gran cardón sobre eso y yo creo que lamentablemente por ejemplo en mi caso no sé cuál fue el tuyo pero a mí mis padres a pesar de que mi padre era muy famoso y un empresario a mí mi mamá me crió para ser empleada y ser la mejor eso sí yo cuando era empleada te lo juro era la mejor empleada que pudiera haber entonces la sociedad a mí me crió para ser una empleada que hubiera aspirado a cargos directivos pero ya tú sabes el dinero hay que guardarlo hay que ahorrar yo decía y cuando yo quería usar mis ahorros la gente me decía no no lo toques y yo decía pero para qué son no son para invertir en crecimiento entonces podríamos hablar son para una emergencia para una emergencia exacto estoy pensando todo el tiempo que va a pasar algo malo o sea yo estoy todo el tiempo sacando de mis ingresos que genero con mi talento vale para cosas catastróficas sí exacto porque así nos educaron hay que ahorrar para una emergencia no hay que tener deudas cuando hay deuda buena y hay deuda mala totalmente en mi país en colombia si alguien empezaba a hacer plata porque uno dice empezó a hacer plata rápido no lo que pasa es que tú no viste los 15 años que esa persona trabajó y de pronto tú ves la punta del iceberg ese es narco ese es corrupto claro nunca te decían ey qué bien vamos a felicitar al vecino que le está yendo súper bien yo de hecho tú me has oído contar el chiste del hp si decía mi amor usted que quiere ser cuando sea grande yo papá un hp como como que un hp como si porque usted papá siempre dice ahí va la hp en el mercedes ahí va la hp de vacaciones entonces te enseñan hasta resentir el dinero es un tema tremendo en la comunidad latina entonces nosotros hemos trabajado mucho para romper esos tabús porque el dinero es una herramienta importantísima que te que te da opciones mira el que tiene menos dinero no es que sea menos no es importante todos valemos lo mismo pero el que tiene más dinero tiene más opciones tiene más opciones de salud tiene más opciones de alimentación tiene más opciones de de vivienda de entretenimiento de ayudar claro tú has ayudado a mucha gente de tu familia de tu país para eso se necesita una herramienta totalmente a mí hubo un billonario una vez que me dijo y voy a make a lot of impact you need to make a lot of money quieres hacer mucho impacto tienes que hacer mucha plata porque es una herramienta que que se necesita para casi todo totalmente y además como se llama el podcast el éxito es contagioso que ha pasado yo también en mi en mi camino de emprendimiento hay algunas amistades que no me siguen acompañando perdidos han quedado en un camino se ha decidido separar pero cuál realmente crees tú que son las ventajas más importantes de haberte reprogramado y trabajado esa mentalidad del dinero en tu caso con tus negocios todas mira te voy a contar yo crecí uno tiende a repetir digamos el ambiente económico en el que creció si no reprograma ok entonces yo vengo de una familia un papá muy trabajador una mamá mamá de casa pero siempre teníamos mucho mes al final del cheque ya sabes siempre estábamos cortos en algo o iban a cortar la luz o estaba trazado el pago de la administración de verdad entonces ese era mi mapa mental financiero verdad el dinero es no alcanza el dinero es corto el dinero no hay cuando dinero hay por todas partes por todas partes ahora que yo estoy reprogramado no y se fue puchica tanto dinero que hay verdad ok entonces en mi esposo y yo empezamos a leer mucho lo primero fue la mentalidad ok entonces lo primero fue quitar todos estos techos mentales entender qué dinero había porque el primero era no hay el dinero es escaso y cuando empezamos a reprogramar dinero hay dinero hay es como cuando compras un carro de una marca y lo empiezas a ver por todas por todo el lado y tú antes no lo veías casi no exacto porque la mente tiene un filtro que se llama sistema reticular activo y tú no ves el mundo como es sino como crees que es entonces si tú crees que dinero no hay no te lo muestra cuando tú compras el carro de esa marca como es importante te lo muestra entonces primero dinero hay eso es lo primero que tenemos totalmente hay trillones de dólares en circulación y yo le digo a la gente el que no me lo crea vaya a la zona más afluente de su ciudad y mire carros carteras apartamentos y va a ver qué dinero hay entonces podemos lo primero es entender que podemos generar ingresos verdad lo segundo era el dinero es malo te vas a ir a los al triple infierno te vas a condenar en la llama eterna o sea y cada uno tiene una asociación al dinero que no es buena entonces yo me tuve que quitar todo eso además yo soy una persona de fe y creo mucho en dios y a mí me costó mucho de verdad porque mi mamá muy linda además cuando yo no quería comer me decía usted no se va a comer eso usted sabe cuántos niños hay en el áfrica entonces había una culpabilidad de que yo tenía un plato de frijoles y de pronto había niños que no entonces entender que no que el dinero es una herramienta que hay gente buena rica y hay gente buena pobre hay gente mala rica y gente mala pobre la variable es la persona no el dinero el dinero es una herramienta wow qué bueno ahí que dijiste la variable es la persona no necesariamente la herramienta exacto tú y yo conocemos también hemos visto el caso de john matzwell y yo por primera vez como personas creyentes también que creemos yo no creía que era posible ver la máxima abundancia porque todas las personas primero está rodeado de líderes a los que le pagan muy bien sí o sea john matzwell está en la cima porque también invierte en rodearse de líderes que le ayudan en su misión todos ganan muy bien él es una mentalidad de abundancia ilimitada pero también con creer en dios y éxito en los negocios a que si se puede realmente compaginar si se puede porque es que mira yo pienso que el problema es cuando la gente ama el dinero y usa las personas tú debes usar el dinero y amar a las personas wow entonces el problema claro es aquella persona que tiene que pasa por encima de los valores del ser humano para conseguir dinero eso no está bien no verdad pero si tú trabajas con ética tienes una misión tú tu compañía agrega valor al mundo tienes todo el derecho a tener abundancia financiera yo siempre cuento esta historia mi papá murió te acuerdas en el 2021 muy duro pero mi papá murió rodeado de su familia con dos médicos y una enfermera pendiente sólo de él sin dolor sin asfixia sin miedo todos quisiéramos morir así pienso yo y para eso se necesita una herramienta que se llama dinero tú le quieres dar eso a un ser querido si tú no tienes esa herramienta tú no tienes tantas opciones a lo mejor tu papi o tu mami está en un hospital público con dolor a lo mejor a veces en nuestros países hasta no hay camillas y los ponen en el suelo porque yo lo he visto o no tiene verdad o tiene asfixia entonces el dinero lo que hace es darte opciones para para vivir invertir y compartir es esa es la parte preferida mía la más linda compartir porque porque al final uno no se va a quedar con eso mira dijo una persona súper exitosa que ya estaba en esta ya tiene una edad decía tengo dinero y tiempo pero tengo más dinero que tiempo y mira qué triste y cuántas personas no se pasan margarita de la gente que nos sigue los emprendedores y todo con lo que hablamos lo que interactuamos persiguiendo también el dinero tú has hablado que el dinero lo utilizamos como una herramienta que le podríamos decir estas personas que hacen y hacen total para siempre estar ganando porque no se han reprogramado que le dirías a ellos porque esto no es una carrera de solamente perseguir por alcanzar porque yo no sé a ti a mí me ha pasado que yo quería un hito tanto llegaba a la cima y me sentía vacía porque no había el propósito no estaba la misión detrás y todo eso el porque es lo más importante la gasolina tú y yo ahora que tenemos propósito y estamos de verdad equipando a los latinos del mundo para que puedan salir adelante cumplir sus sueños ayudar a sus seres queridos si uno no tiene un propósito se vuelve vacío el dinero porque entonces llega un momento en que ya tienes y uno dice y esto era y ahora qué o sea si quiero una cartera me la compro y eso no te va a llenar no eso es un barril sin fondo es bonito tenerlo sí claro pero pero lo que te llena es el propósito entonces siempre que tú tengas una meta de por qué detrás del que viene el por qué y es más empieza con el por qué como dice simon sinek vean el la charla de simon sinek que es muy bonita empieza con el por qué porque la gente que no tiene un por qué tira la toalla es muy distinto si uno dice mira mira una mamá con un niño enfermo tratando de conseguir un dinero para un tratamiento y tú ves una persona a esa señora no la frena nadie verdad porque tiene una misión tiene un por qué si tú le dices a una mamá si usted consigue cinco mil dólares vamos a curar a su hijo o le dice si usted consigue cinco mil dólares va a poder comprar un carro puede que en el proceso del carro se dé por vencida pero con el hijo esa mujer no la para nadie no es el por qué porque yo estoy haciendo esto y eso lo que los días que tienes cansancio porque nos cansamos claro bilma y yo trabajamos bueno nos gusta lo que hacemos pero viajamos trabajamos verdad para no decir que me vuelvo más vieja digo que me vuelvo más sabia porque yo con cada viaje es como que le vas metiendo millas a la vida ya no son millas de aviones claro es que uno la gente no entiende lo que significa comunicar pararse en un escenario y luego hablar con la gente interactuar eso es un consumo de energía que a lo mejor es una hora pero vale por ocho no sí 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 entonces exacto si tú y yo no tenemos un propósito un por qué que nos mueve o sea viviríamos agotadas creo yo totalmente totalmente y fíjate que también con el tema de la energía ya que hablabas de eso cómo cuida margarita paso su energía para dedicarse a esta gran misión que tiene color latino para seguir su vida en tarima yo luego te voy a preguntar también de cómo generas ingresos con todas tus empresas junto con también tu socio y tu esposo pero cómo tú trabajas y manejas tu energía muy importante hay que entender que en la vida hay cosas que te drenan y cosas que te energizan yo las tengo bien identificado me imagino que tú también ok a medida que tu equipo va creciendo hay que tratar de delegar lo que te drena ok verdad yo por ejemplo aquí puedo estar todo el día contigo yo ocho horas y yo estoy y no va a pasar nada nuestros negocios siguen funcionando sin nosotras pero tú me pones a mí en contabilidad hay que hacerlo pero eso a mí me drena entonces yo lo hago media hora y tengo mi esposo me ayuda más con eso verdad revisar la parte financiera porque eso a mí me drena entonces cuando uno entiende eso uno empieza verdad a delegar y a formar equipo claro cada quien verdad donde donde se energiza totalmente yo me puedo parar en un escenario ocho horas la gente dice no te cansas y yo no salgo más bien salgo para dónde vamos pero métenos a Vilma y a mí verdad hacer contabilidad cinco días no nos chiflamos yo le digo a la gente ama money maker yo hago dinero pero lo que es en la administración y el día a día y cada número yo digo yo elijo dónde poner mi foco yo voy a poner mi foco en impactar y porque ayudo a otros genero también beneficios y sería un desperdicio de Vilma porque Vilma es maravillosa haciendo lo que hace entonces eso es bien importante que todos digamos ok que me energiza que me drena totalmente te doy un ejemplo en nuestras carreras a mí me invitan mucho alfombras rojas a mí eso lo respeto lo amo sé que hay gente que le encanta y la energiza y yo digo a mí eso me drena un poquito porque yo no soy muy de vestido tú me conoces de vestido de maquillaje de y son cinco horas para ir a entonces yo un protocolo porque te toca a ti tienes que esperar el otro y hay que posar y yo de repente el otro día yo dije cómo yo voy a posar y quedan divinas y quedan divinas y quedan divinas en la pasada y yo dije déjame mi foto con la gente si tú me pones una foto con alguien que quiere una foto contigo no ve cómo uno queda uno queda bella radiante pero en esa foto uno queda medio tieso y todo exacto entonces está exacto entonces a mí eso me drena un poquito esa parte de las alfombras rojas verdad entonces a mí lo que me gusta es enseñar exactamente abrazar a la gente si voy a la televisión es a enseñar entonces uno va entendiendo y a todos los que nos están escuchando identificar que me energiza y que me drena y en lo que te drena tratar de encontrar a alguien que sea muy bueno y que tú y yo tenemos la ventaja de tener a nuestros esposos también como socios pero alguien de mucha y tú tienes a tu hermana también que es una parte fundamental de tu empresa tener gente en la que confías mucho verdad que te apoyen esas partes que también son muy importantes para tú dedicarte a lo que a lo que disfruto totalmente yo tengo dentro del equipo tenemos varias personas pero yo tengo una unas personas que han demostrado una lealtad inigualable si ellos son mi equipo leal sí es decir cuando hay que resolver tú puedes saber que siempre aparece el equipo leal y alguna persona son mi familia tengo mi mamá trabajando mi mejor amiga dirige la firme consultoría nosotros pero luego otros son empleados que ni siquiera sabían quién yo era hasta que se presentó la oportunidad laboral entonces para muchos emprendedores están ellos con esta mentalidad de soy la me gustaría que habláramos de eso cómo fue la transición de margarita a dejar de ser soy la a invertir en líderes porque como dice john el líder crea otros líderes el líder crece para que crezca sus líderes debajo pero cómo fue esa transición para tú hoy ser una mujer que no solamente tiene una influencia increíble y está en tarima sino que pueda liderar con éxito varios negocios a cómo fue bueno mira lo que pasa es que la mentalidad de escasez ok yo a mí mi esposo me contratemos a alguien dos mil dólares y yo no eso es mucha plata verdad o sea la mentalidad de escasez y el dinero en el banco para una emergencia parado o sea y tú como que qué es esto dinero quieto es dinero muerto ahora de tanto educarme quitarme techos mentales invierto igual que tú tengo un equipo fantabuloso yo siempre digo nosotros no seríamos nada sin el equipo no nada 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 o sea es una gente comprometida con la camiseta puesta somos una familia en pasos al éxito y los líderes mira el líder que no sabe delegar veamos un partido de fútbol todos los latinos entendemos fútbol tú te imaginas al director técnico metiéndose a la cancha y diciéndole a messi quítese que yo voy a hacer el gol jamás o al portero quítese que yo voy a no tú tu trabajo como director técnico es equipar y motivar a la gente si tú no sabes delegar tú no puedes ser un líder tú debes ir a la parte operativa claro entonces yo me tuve que educar mucho igual mi esposo y ahora delegamos y tenemos un equipo tan bueno que como dices tú yo tú y yo tú y yo estamos aquí el y el negocio está funcionando porque tenemos líderes fantásticos entonces tenemos que quitarnos la mentalidad de zoila porque yo la tuve muchos años y eso es mentalidad de escasez soy la que a no es que yo me ahorro la contabilidad yo la voy a hacer por ahorrar y eso más bien te sale costando un montón cuando tú tiras los números tú haces muchos programas también digitales y también produces evento ahora vamos a hablar alguna vez tú has tirado los números tú o tu querido marido y socio detrás de cámara han tirado los números cuánto te ha costado producir eso porque yo hace unos meses creé un programa nuevo margarita yo me asusté casi me dio ciento veintipico mil de dólares cuando conté lo hice el coste de oportunidad todo lo que no hicimos las horas que invertimos la producción y todo y yo le digo a la gente ves yo estoy dispuesta a poner un dinero adelante antes de haber facturado sí claro pero la mayoría emprendedores quieren ganar mucha plata y no invierten sí es que mira la meta con el dinero es que tenga bebés el dinero bueno a ver el dinero quieto es dinero muerto ni el banco tiene el dinero en el banco no tú llevas diez mil dólares a un banco el banco lo saca inmediatamente y lo pone a producir lo que pasa que nos vendieron el sistema educativo tradicional deja el dinero en el banco compra tu casa propia no tengas deudas verdad entonces lo te llenan de miedo y más a los latinos el dinero inmediatamente a ver un buen colaborador nunca no es un costo es una inversión un buen colaborador se paga solo y te genera verdad y otra cosa Vilma hay que hay que tu primer cliente son tus colaboradores hay gente que trata mal y eso no es un líder eso es un jefe y yo maxwell es la mejor persona para aprender a liderar entonces un jefe los trata mal los trata patas eso y tú qué crees cuando tú te voltees como dicen con los meseros no te pelees con el mesero porque te escupe la comida es verdad una metáfora yo no sé si en realidad lo hacen pero espero que no porque mi marido a veces no es cuando cuando las cosas vienen mal no es el mejor espero que no si el caso es que tú tienes que tu gente tu empresa es es una oportunidad para ellos crecer verdad mi primer cliente es mi equipo yo quiero que ellos crezcan que su familia esté bien que ellos se sientan bien que ellos se sientan parte de una misión verdad y cuando tú logras eso la empresa crece casi que por osmosis verdad y tú no estás y ellos yo les digo el jefe no soy yo ni mi marido el jefe es el cliente yo les digo tu salario no sale de mi bolsillo no y el de mi marido sale el bolsillo del cliente claro entonces si mi marido llega por ejemplo nosotros tenemos un call center llega al call center y cómo se pone la gente cuando llega el jefe jefe que quiere tomar siéntese aquí no 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 eso lo vamos a hacer cuando llegue un cliente porque de que ese cliente esté feliz y transformemos su vida de eso vivimos todos aquí todos verdad entonces hay una cultura muy cliente céntrica de que ellos crezcan ahí mira yo me acuerdo tú te acordarás cuando uno le decían por ahí en la universidad misión visión y valores yo y eso tan aburrido totalmente eso era un letrero ahí en la pareja y nadie miraba hasta que yo aprendí que todo el mundo en mi equipo vive la visión la misión y los valores es que mi empresa cambió tú le preguntas a cualquiera cuál es la misión de pasos al éxito en mi equipo dicen ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente y compartimos testimonios todos los días de las vidas que cambiamos wow qué lindo está eso sí porque si tú no estás vendido no puedes vender nosotros somos los primeros vendidos de que lo que nosotros hacemos cambia vidas entonces es muy importante que todos los emprendedores aunque ahorita sean un ejército de una persona mañana van a ser dos después van a ser cinco tengan clara su visión y su misión yo también yo tampoco le puse cuando yo comencé imagínate yo comencé a emprender siendo una empleada así yo no nunca y ahora en planificación estratégica todos los años se abre una nueva compañía cuál es la misión la visión ojalá las personas le dedicarán el tiempo a eso mira qué interesante está todo esto hablemos un poquito sobre tu modelo de negocio yo creo que diversificar no solamente diversificar los ingresos sino también el riesgo y no limitarnos y yo todas las empresas que admiro las personas que admiro ninguna tiene una sola línea de ingreso entonces en tu caso tú tienes una marca personal pero además tienes empresas como tú generas dinero mientras aportas valor a la sociedad a estos latinos que son parte de tu misión bueno primero tenemos la universidad en línea ok es digamos esa es la que tiene más bebés porque cuando igual que tú estamos dormidas y eso está facturando estamos son productos digitales formaciones digitales y la gente está estudiando mientras tú y yo estamos aquí está estudiando con nosotros claro totalmente ahorita gente estudiando con milme gente estudiando conmigo nosotros estamos con las dos porque yo mira cada vez que yo pongo algo porque tú no haces algo con margarita con margarita con margarita vamos a hacer algo grande totalmente tiene que ser algo muy grande además ella sabe que yo la admiro mucho la admiración igualmente amiga o sabes entonces tenemos una empresa de 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 producciones de eventos ok verdad tenemos nuestra rama corporativa ok que fue como yo empecé y la mantienes todavía el día de hoy y a tope la mantengo y a tope seguimos siendo consultores de corporaciones muy grandes ahora tengo los libros que me los acaba de comprar los derechos harper collins que la la editorial más grande de estados unidos y una de las cinco más grandes del mundo pero no va a civil más yo me auto publiqué en amazon claro y entonces venían a bueno que que bueno que menciones eso porque la gente no entiende porque tú lo harías o tienes que esperar un sello editorial porque tú lo hiciste así te auto publicaste bueno porque yo al principio traté de contactar algunas editoriales y no me daban bola ni hola mande mande su mande lo hayan y es uno ya sabe mande su manuscrito lo que quiere decir es y yo me publico hoy en día con amazon yo subo totalmente y bueno cuando subí el libro me contactaron un par más o menos más pequeñas pero yo yo siempre tengo un mapa de metas y yo quiero que esos libros lleguen a la mayor cantidad de gente entonces yo dije no yo voy a esperar a que alguna de las cinco grandes verdad me contacte o yo les mande yo no sé pero eso se va a dar verdad y seguí trabajando y promoviendo el libro el libro creció y finalmente nos contactaron de harper collins felicitaciones gracias yo pude tú puedes que es el libro de inteligencia emocional el que más vendemos lo van a relanzar en octubre ya lo van a poner porque en amazon la gente me decía colombia cómo compro tu libro y yo mira si te gusta kindle pues bájalo para kindle si no te tocas pero amazon los manda sí 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 como 10 días pero ahora lo van a poner en todas las librerías lo van a poner aquí en barnes and noble o sea cuando vaya al aeropuerto a partir de octubre te voy a ver exacto muy bien eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta pero es un proceso vilma como tú y yo decíamos la gente sólo ve la punta del iceberg y no ven todo el esfuerzo todos los años todas las trasnochadas el fracaso lo hemos demonizado el fracaso es importantísimo totalmente yo hablo del fracáxito o sea el camino al éxito es tú y yo hemos le hemos regado mil veces verdad pero también hemos fallado en otras ocasiones exacto entonces el fracaso no existe lo que existe son resultados si tú no obtuviste el resultado que querías vuelves a intentar por arriba por abajo por un lado ahí el tema no darse por vencido totalmente Winston Churchill decía el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo wow qué buena frase bueno yo cuando subí mi primer libro a kindle lo subí mal y la gente empezó que cuando lo bajo se me desconchimplan todas las letras y yo verdad esas cosas son las que la gente no sabe pero gracias por compartir aquí de forma vulnerable con todos sus emprendedores que probablemente no lanzan un libro porque están esperando una editorial no hacen algunas cosas esperando como el plan perfecto y tú lo has creado con algo que yo creo que las personas que tienen común que yo le llamo la paciencia estratégica tú has tenido paciencia me decías al principio 25 27 años siendo speaker me quedé en esta parte tienes formaciones digital al día de hoy tienen una productora de eventos que he visto que ha hecho evento en colombia y en miami también vale tienes la parte corporativa que más tienes bueno tenemos inversiones ok perfecto que eso ya es la parte pasiva verdad en real estate en la bolsa pero eso no es algo que yo enseño eso es algo que tenemos asesores totalmente totalmente entonces vamos poniendo parte del dinero también ahí que bueno que ha dicho eso tienes asesor o sea el día de hoy margarita no solamente es una educadora que ayuda sino también tiene a mentores y asesores o por supuesto por supuesto y más yo creo que si algo acelerado el camino nuestro al éxito y seguiremos aprendiendo porque yo no estoy ni cerca o sea yo tengo 50 años estoy empezando sabes que me dijo el otro día el suegro de mi hermanita porque no sabía la gente no entiende muchas veces los negocios que uno tiene no entiende lo que uno se dedica le ve que tiene muchos seguidores pero dice cuál es el modelo de negocio que hay otra y dice guau no estás ni tú en prime time y yo le digo a todo el mundo hey esto es un comienzo sí exacto es que qué triste el día que uno siente que ya llegó es como que ya y yo pero que ya tú no necesitas es que el tema no es dinero ya el tema es el impacto es la misión es seguir aprendiendo es porque nos encanta aprender para enseñar a mí me fascina todo lo que está pasando con la inteligencia artificial también también sí nosotros estamos entonces cuando hay gente que se está asustando otros nos estamos fascinando totalmente y ocupando yo le digo a la gente no te preocupes ocúpate como siempre dice lo de los pañuelos que tú quieres comprarlo cuando uno llora el otro vende pañuelos ayer estábamos almorzando con les brown que es uno de mis mentores y me decía les margarita la inteligencia artificial va a acabar con 300 millones de empleos en el mundo pero cuántos millones va a crear también totalmente está la gente en que se queda voy a perder mi empleo y está la gente que fue que empleos nuevos se van a aprender se van a generar y yo voy a estar listo ahí verdad entonces mientras unos lloran otros venden pañuelos donde unos ven desgracias otros ven oportunidades y eso es importante yo ya ni sé qué estábamos hablando pero no estamos con la diversificación tranquila porque tú ves lo bueno de una conversación yo quería justamente eso creo que es una de las cosas que más impacta y vemos aquí a una margarita que tiene diferentes líneas de ingreso y todo esto pero también eres una aprendiz eterna de la vida eterna eterna sea que te gusta leer o todo lo que sea no ficción me gusta ok perfecto yo no leo nada de ficción no porque sea malo no me gusta contigo si me encanta todo lo que tiene que ver con la mente yo soy una estudiante fascinada con esta ingeniería ok que aún con el discreet el chat GPT no olvídate nada no enseñar a pensar no te lo va a dar la inteligencia artificial al contrario si tú desarrollas las habilidades de saber cómo pensar en analizar interpretar vas a poder dominar yo le digo a la gente cuando nosotros enseñamos inteligencia le digo mira tú tienes dos opciones que te domines o tú la domines a ella para que la puedas controlar y dirigir con ella yo sé que hay muchos libros increíbles y tú has llegado a una profundidad mucho del tema de la mentalidad de la mente pero cuál tú crees que es el libro vamos a decir más fácil para que alguien comience a reprogramarse aparte del tuyo repite por favor para yo pude tú puedes ahí yo hay todo el manual de instrucciones de cómo manejar las emociones y en la versión nueva me meto un poco más en la mente porque va con contenido nuevo pero esta sale en octubre ok mira me gusta mucho inteligencia emocional 2.0 ok de quiénes de travis bradbury porque hay uno que se llama sólo inteligencia emocional pero es muy denso como escrito para un psiquiatra entonces el 2.0 eso es lo que te quería preguntar porque muchas personas desisten no termina no este súper amigable ok el 2.0 asegura inteligencia emocional 2.0 lo escribió daniel golman que es el que escribió inteligencia emocional que es digamos que es muy denso él lo escribió con travis bradbury de una manera sencilla y me encanta el obstáculo es el camino de ryan holiday me encanta porque ahorita la gente está llena de miedos totalmente y mira donde donde hay miedo y donde hay problemas hay un negocio entonces tuve la gente tiene miedo con la inteligencia artificial piensa cuántas oportunidades están dando aquí voy a dar cursos de inteligencia emocional voy a dar cursos de inteligencia artificial voy a dar cursos mira hace poquito yo estaba en la joya california en un en un mastermind no dándolo sino yo atendiendo un mastermind con mi esposo y nos fuimos con tres americanos a ver una playa donde hay focas ok y no había parqueo estaba eso así entonces le digo yo a mi esposo y a los tres que saben cuántos de ustedes pagarían ahorita 40 dólares de vale parking para estar al lado y los todos levantamos la mano entonces donde hay un problema hay un negocio totalmente o sea como nadie ha ido a pedir un permiso en la ciudad para poner un vale parking aquí entonces donde mientras unos lloran otros venden pañuelos donde unos ven problemas otros ven oportunidades los de uber no sé si sabías en la crisis del 2008 ajá se estaban muriendo de frío una noche no sé si fue nueva york la verdad no sé la ciudad pero no encontraban un taxi y ellos decían todos estos carros que están pasando aquí que alguien de estas personas nos diera un ray porque nos vamos a congelar y así dijeron acá hay un problema que hay un negocio y así fue como crear un uber para que veas algo que utilizamos yo yo desde que llevo un país y lo primero que hago es abrir guau margarita mira llevamos ya la duración de este podcast como como bien dijimos nos pudiéramos quedar aquí tú y yo horas y horas hablando así que lo primero que voy a hacer es extenderte una segunda invitación para después del nuevo libro vale porque hablemos también de qué fue todo lo nuevo que agregaste esta comunidad que escucha este podcast son emprendedores en distintos niveles vale puede ser algunas personas que recién están comenzando o aquellos que están en un momento yo le digo siempre el hecho de que tú no factures más es un problema que tienes sí o sea es un techo que tú mismo te es un techo mental mental que le recomendaría sin importar si están comenzando o están buscando crecer o escalar para despedir lo primero es que cambien su termostato mira uno tiene un normal en la mente de cuánto gana y mientras tú no cambies eso la mente va a corregir como el termostato del aire si tú lo pones en 72 y mantiene este cuarto en 70 si tu termostato es cuatro mil dólares el mes que ganan muchísimo entonces te compras una cartera llena la tarjeta de crédito chocas el carro como me pasó a mí hasta que tú no cambies verdad tu autoconcepto de lo que es normal para ti y rompas todos esos techos de escasez tu mente va a ir corrigiendo es un tema muy denso muy profundo pero tú ves por ejemplo más de dos tercios de las personas que ganan la lotería vuelven a quedar en pobreza y quedan peor que antes de que se la ganaron no hay gente pobre sino mentes pobres yo les recomiendo un libro a ver cuál es los secretos de la mente millonaria de ti harvick empiecen con ese libro ese libro es demasiado bueno además la portada es súper llamativa pero yo creo que eso es un libro básico yo creo que debería estudiar en bachillerato los muchachos para que salieran del colegio con otra visión qué buen libro tú sabes que mi hijo me acaba de pedir un playstation ok le dije no te lees este libro y te lo o sea porque yo le pago a mis hijos por leer eso lo aprendí de john maxwell su papá le pagaba por leer en vez de pagarles porque laven el carro que no está mal pero yo digo léete este libro verdad y me haces un resumen y cómo lo vas a aplicar a tu vida y le compré el playstation y ese fue el que con el que se ganó ahorita el playstation fue con los secretos de la mente millonaria qué gran regalo qué gran inversión están haciendo porque yo veo claro hay un momento en que uno pues le va bien y uno puede acomodar a sus hijos sí pero a uno le va bien porque uno no le acomodaron exacto que tirar para adelante también entonces no te digo que cohibas a tu familia de pues una calidad de vida buena pero es darle las habilidades yo a mi hija sé que no le tengo que mantener en el futuro porque le voy a dar los valores y la educación que ella necesita para ella poder tirar para adelante en el futuro sí porque los tiempos buenos crean gente débil esto lo dice los tiempos duros crean gente fuerte nosotros por eso somos fuertes entonces yo trato a mis hijos exacto de darles oportunidades pero que se lo ganen que entiendan en la vida las cosas se ganan y bueno tengo hoy la oportunidad de pagarles por leer y creo que van a aprender más leyendo un libro que lavándome el carro verdad que no está mal repito no 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 es enseñarle que las cosas se ganan pero eso lo aprendí de john maxwell y yo dije qué genio el papá de john maxwell a john su papá le pagaba por leer porque le decía cortando el césped o lavando el carro no vas a aprender nada no si tú te lees este libro yo te pago y yo me copié y dije genio lo veo al medio sí yo lo voy a hacer lo que pasa es que mi hija todavía no sabe chiquita está muy chiquita pero ella va a aprender tengo un doble cierre cada vez que voy a eventos igual que tú somos minoría las mujeres y cuando voy a los eventos seguramente se te acercan a ti también te dicen guau me encanta me inspiras gracias por exponerte y hacer esto a las mujeres emprendedoras que son el 50 dependiendo del episodio 50 60% de lo que escuchan este podcast qué consejo le darías porque yo siempre yo lo primero que hago es ser yo mi propio caso de éxito para poder contagiar a los demás pero a esas mujeres también emprendedoras que quizás no se atreven a ir a por todo vale que le recomendaría si con esas cerramos que se quiten primero una una mentalidad escasez y es que no se puede ser emprendedor exitosa y buena mamá guau yo creo que eso guau esta culpabilidad nos mata y no es cierto es verdad una mamá feliz es una buena mamá si yo le quito a vilma lo que hace para que esté todo el día con emma vilma se amargaría a un nivel que no sería buena mamá no sería yo no sería yo entonces una mamá feliz es una buena mamá haz lo que te hace feliz además le estás enseñando a tu hija mujer que ya puede ir por sus sueños por todo sí por todo y que estén que encuentren una pareja vilma y yo hemos tenido la bendición de encontrar una pareja que nos apoya a mí se me acerca mujeres y me dicen yo quiero hacer lo que tú haces y yo le digo porque no la así me dice mi marido no me dejaría jamás eso a mí me revuelca porque digo guau o sea pero sabes que yo tengo aquí una cosita y yo sé que nos estamos pasando pero muchas veces yo conozco muchas personas que sueñan y hablan son muy buenos tienen mucha labia entonces yo le digo muchas veces tanto a mujeres hombres que me dicen no mi pareja no me apoya yo le digo pero tú ha desmostrado con acciones y hechos que tú de verdad quieres perseguir esto porque yo también yo no comencé con mi esposo mi esposo estaba por otro lado con otras empresas y yo estaba con lo mío cuando él me vio que yo estaba tan enfocada en mi misión tan centrada él fue el primero que quiso sumarse entonces muchas veces o sea tú nada más hablas y hablas y entonces la otra persona no ve que realmente usan a la pareja como excusa totalmente también puede ser entonces también yo quisiera también hacer ese hincapié porque cuando tú la persona te ven que tú no solamente tienes la pasión que la pasión no es suficiente yo se lo digo a la gente yo tengo una frase que le digo a la gente mi pasión es mi plan de acción yo convierto esa pasión en acción a lo mejor las personas te tomarían no ni siquiera más en serio sino dirían guau espérate déjame apoyarla y eso es lo que yo deseo para todas las personas que encuentran personas equipo colaboradores personas que te sumen y que te apoyan sí guau margarita gracias de verdad amiga amiga a ti te quiero tú sabes que te quiero y te admiro gracias aquí por favor póngale todos los comentarios siguen a margarita paso en todas las redes sociales que le vamos a dejar los enlaces recuerden se en octubre del 2023 ya va a lanzar su nuevo libro para que también estén atento que hay que apoyar a todas las personas nos vemos en otro próximo episodio hasta la próxima y